FAMILIARES DE LOS 22 DETENIDOS Familiares de los 22 detenidos durante la marcha de ayer en conmemoración del Alconazo exigieron la renuncia del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera y responsabilizaron al gobierno local de los enfrentamientos entre manifestantes y granaderos. Y yo recargo, el gobierno del Distrito Federal es el que tiene la absoluta responsabilidad de todo esto. Si hubo grupos infiltrados, ellos tienen cámaras, ellos saben quiénes son, ellos tendrán que ver. Pero también en esas cámaras se debe de constatar que los granaderos nos encapsularon, los granaderos nos hostigaron a todos. Entonces esas cosas ya no las vamos a permitir los ciudadanos. Y que Mancera, que fue electo por todos nosotros, ahora le dé la espalda a la juventud y a la gente que votó por ellos. Entonces, si él no puede gobernar a esta ciudad, pues que renuncie. En conferencia de prensa, familiares, amigos y miembros de organizaciones civiles exigieron la liberación inmediata e incondicional de los detenidos. De la misma forma, exigimos enérgicamente la liberación inmediata e incondicional de todos los compañeros detenidos, violenta y arbitrariamente. Exigimos también la cancelación del protocolo para el control de multitudes y la derogación del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, así como el castigo a los responsables de los abusos y lesiones que han sufrido nuestros compañeros. Denunciamos que las detenciones del día de hoy son parte de una política represiva del gobierno del Distrito Federal en acuerdo con el gobierno federal, en contra de la juventud y de aquellos sectores de la sociedad que se movilizan.